Hola amigos de Costa Rica Bienvenidos a mi canal En verdad no, soy Sofía, le he robado el canal a Diego Pero como llegamos a 60.000 visitas Estaba escribiendo otro video Aquí estoy Aquí estoy Bueno, hemos decidido que como os gusta comer Porque en España nos gusta comer Y en Costa Rica nos gusta comer Sofía va a ser un gallo pinto el día de hoy El plato típico de Costa Rica Y yo voy a hacer una torta española Una torta, tortilla Tortilla de patatas española No, por dios Que me vas a escribir con el cuchillo Hoy no jugamos Y algo tiene aquí Yo tengo mi gallo pico Gallo pinto Pollo Ella ha dicho pico de pollo, gallo pico Ha dicho de todo pero nunca lo ha dicho bien La clave es que al final del video se va a decirlo Estamos preparados Por el caso de Hay dos opciones, o plato Y recuerden seguirnos En nuestras redes sociales A sofi Como A mi me pueden seguir como Sigan a Sofía que esta a punto de llegar a los mil suscriptores A los mil followers En Instagram Es una salsa que parece cerveza Vale Lizano Cerveza no me jodas Y plástica Huevos, vale todos sabemos que salen del culo de la gallina Salen del culo de la gallina No tienen como una vagina o algo Panocho de la gallina ¿no? Dijo Panocho, dijo Panocho en los comentarios Pues ya me lo he aprendido Tenemos frijoles que en España lo llamamos judías Bueno para empezar, los frijoles tienen que ser frijoles que estén ya cocinados y preparados Evidentemente Sofía no quiso cocinar así que no tocó de otra de conseguir los frijoles ya preparados Evidentemente no tengo mi pinche de cocina Que me los ha preparado Arroz lo mismo Y veo aquí que hay salsa blanca Que es una mayonesa ¿Salsa blanca? ¿Qué mierda es esto? ¿Yogurt? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿La mayonesa? Ay las natillas en España es la receta de la abuela Y son amarillas De postre ¿Has probado la crema? ¿No sabes si es crema? Nata Ya empezamos No crema Nata ¿A qué le llaman crema? ¿O sour cream? Vale, sour cream, salsa agria Pero no es agria Pues entonces no es salsa Y ahora vamos con la tortilla de patata de Diego Que ahí viene el salseo Porque yo le he hecho una puta tortilla de patata en mi vida Pero yo he hecho de pinche de mi madre Así que más o menos debería Insisto, tenemos el extintor Fiesta de la espuma Y si vienen los bomberos los grabamos Si vienen los bomberos los grabamos Huevos Fundamental para una tortilla Qué ricos huevos Aceite de oliva Fundamental ¿Tiene que ser de oliva? ¿Tiene que ser de oliva? Sí, porque... A ver, es la receta mediterránea Luego ya puedes hacer lo que quieras Si la haces de coco pues tortilla india Patatas Importantísimo Cervo tipo Nosotros le decimos papas, ¿sabes? Papas? Papas Papas, patatas Papas, patatas Más aceite, pues acaso Más aceite, pero que... El colesterol me va a llegar por el cielo a mí Sí, que te reviente Y sal, que de la salsa sabemos todos lo que es Y listo, tenemos aquí todos los ingredientes Y vamos a empezar a cocinar, ¿no? Cuando la cortes, o sea, la pelas Y luego así, clac, 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 pero que quede finito O sea, van a quedar redondas, ¿correcto? Y finitas Bueno, yo voy a empezar Aquí tengo mi receta Y... Eh... Cocinamos arroz y frijoles Le ponemos... Todo esto ya lo he preparado Antes de pelar patatas Y tengo que poner una sartén mantequilla, ¿vale? Yo, en España no cocinamos con mantequilla Nunca Yo no puedo partir de las cosas así, Sofía Mira que bien le estás haciendo, Diego Bien mal Y se supone que una tortilla para... Que la torta española es como para desayuno... La tortilla 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 Almuerzo Cena Después tomar un pinchito a mediodía De tortilla patata con un poquito de pan Se me hace encender la mierda esto Uuuu Sofía Sofía Que no sabes prender la cocina, Sofía ¿Qué? Que no sabes prender la cocina, Sofía Que no sé qué No sabes prender la cocina, me he dado cuenta ¿Prender? Sí ¿Qué es eso? Encender Ah, no, pero... No, pero... Tráiganme aquí el diccionario para ella Vale, ya lo tengo caliente ¿Cuánta mantequilla? Estas Para hacer gallo pico Pingo Pallo Gallo pico ¿Escucharon eso? Gallo pico Pinto Pollo Gallo pinto Gallo pinto Gallo pinto Pero no lleva gallo el puto plato Yo no sé por qué le dicen gallo entonces Ah, lo sabía No tenía ningún sentido Por eso yo me lio Yo no he visto gallo por aquí Y yo he dicho pues nada pollo Sí Joder No sé, si yo cocino gallo quiero me las gallo Según las instrucciones En una sosten ponemos mantequilla Casi hecho Mezclamos los frijoles y el arroz Cuando esté bien revuelto le ponemos un poco de salsa lisa No sé qué Que eso viene siendo la cerveza La cerveza La cerveza Voy a proceder a echar el arroz con su... mmm... Esas cositas que le echéis vosotros que le echa Cebolla, chile y cilantro Mira, mira, mira qué bueno me está quedando Mira las lonchas Mira cómo se me quedan las lonchas Mmmmm Ay qué gordo es eso ¿Cómo qué gordo? Eso está gordo Más fina Me va a quedar buenísimo Y tú vas a hacer un desastre Vas a hacer una... ¡Una patata para bebé! Eso es lo que yo digo No es nada a gusto Porque claramente Ella porque... Nada más lo que está haciendo es Echarle los frijoles y el arroz Es muy fácil Así cualquiera De verdad, claro Yo creo que me amaroña ahora Siendo esa mierda nada más Bueno pues porque en España somos más complicadas ¿Has escuchado? Las mujeres españolas son muy complicadas ¿Cómo las mujeres son complicadas, Sofía? Sí, para mí Pero yo ahora voy a ser una mujer Que sabe hacer pinto... No, al revés, ¿no? Gallo pinto Gallo pinto, Sofía Yo os juro que al final del vídeo lo digo yo Óyame, ¿así? Sí Mejor Bien, este es un chef Este bien revuelto le ponemos un poco de salsa lizarro ¿Cómo dijiste? Lizarro Ah, lizarro no Ah no, pues no huele a cerveza ¿A qué te huele? Mmm, como a frijol picante ¿Frijol picante? Sí, me huele a judía picante Está loca Ya Bueno chavales, que voy a terminar Diego no ha hecho nada más que pelar patatas Ah no, eso no me hace gracia Pura vida Mira, va la madre que nos paquio Sí Tortilla o el extintor Sí Tortilla, fiesta de la espuma Wuuu No, espera Tortilla, fiesta de la espuma fiesta de la tortilla Fiesta de la espuma y bomberos Fiesta de la espuma y bomberos Fiesta de la espuma y bomberos ¡Diemos, quiero que vamos a la tortilla! ¡Diemos, quiero que vamos a la tortilla! ¡Diemos de la tortilla! Ay, pero los bomberos estén así bien guapos Hombre, claro Ah, no, si no lo haces a la puerta Si, si no que se quema la cara Ah, claro, si Bueno, claro Support Si, porque ahora que ustedes lo hicimos porque ustedes lo pidieron Además, todo el mundo lo ha comentado a las tetas Vale, así que quiero comentar a los más amables, por favor Hey, por cierto, ¿quieres hacer falta de respeto, gente? ¿Cómo que todo el mundo con las tetas de Sofía? Están bien puestas y son naturales y todos damos gracias a mi madre Está demasiado Google, imágenes, tetas, tenéis de todo, por favor Paso número 2 Calentar aceite Hala, vamos Divina sensación Porque ya todo estaba hecho, claro Vamos a ir a Costa Rica, Sofía y yo Pero En un futuro En un futuro muy cercano Tengo unas ganas, aunque como vea un bicho yo me muero ¿Un bicho? ¿Qué sería para ti un bicho? Cualquier cosa más allá de la hormiga ¿Un brillo? ¿Un bicho? Eso es un bicho Un escarabajo es un bicho ¡Ay, pero yo quiero marihuana! Y tomar eso con ellas y la narcisarme ¡Iguanas! Yo entiendo que quiero marihuana Y yo, ¡guau! No, no, ¡iguanas! Y hacer fotoséntesis con ellas en la playa Calentar aceite A ver, ahí está Calentar aceite como está viendo en este momento Ahí lo tienes Picar cebolla ¿Quién putas pica una cebolla así? Vean ustedes Pero que no seas discriminador con la cebolla ¡Era es una cinta de la cebolla! Dice que el siguiente paso para la torta española va a ser... ¡Tortilla! Te voy a batir los huevos Te lo digo, ¿eres? No, no, por favor, no ¡Eso huele mucho! Echar patata a la sartén cuando el aceite esté mazo caliente O sea, cuando el aceite esté demasiado caliente Bien, hemos aprendido la lección Ahora sí Ya le digo, tortilla española Dice que vamos a dar vueltas a la patata hasta que esté blanda Más o menos de unos 10 a 15 minutos Estamos de Lu, de la maravilla ¿Por qué no te dije cosas buenas? Y... por favor La tortilla de los huevos más españolas Páñamos la vacarina, nos abanicamos con un abanico ¡Y la cantaaaay! ¡Los vereis! 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 ¡Vale, vale, está el aceite está ¡Quédense! ¡Siguiente paso! Y yo voy a los pintor aquí ¿Las he hecho todas? Sin piel, por Dios ¿Sin piel? Claro, con menos delicadeza Estoy preparada, chavales, no os preocupéis Créanme que tengo calor, así que ¿A cuánto estamos hoy? No sé, a mucho De la cocina al doble Entre que tú y yo nos pasamos el día calientes ¡Siempre estamos calientes! Estamos en el Saki Mega, en Los Ángeles Estamos on fire Y con unas ganas Honestamente yo no sé cómo hace la gente para dar con esto O sea, yo no puedo dar con esto por todos lados Haciendo así, nada más Esto lo coges mal, si lo estás deformando Esto es así, haces Ay, que lo estás deformando el pelo A ver, enséñame Ay, si se poco usted sabe, nada más Anda, claro A ver, esto no necesito disfunciones Un costarricense intentando un abanico español Otro intento Te lo vas a dar como un boomerang en la cara de vuelta ¡Corten! No hay manera, no hay manera ¡Hala la puta, la mierda! Ya está, se acabó Esto puede ser un chico estipado, Sofía Que no se puede, mía Está muy duro, güey, mira Con esto tenemos ¿Ya? No, ya está lo de picar Apartaremos las patatas, escudiré el aceite Y nos pondremos a batir huevos Voy a grabar un recipiente Y voy a batir tres huevos Hola, gente potente ¡Cómo lo bota! ¡Cómo lo bota! ¡Más rica! Mira, ese tonito Mientras bates huevos Es un poco sospechoso ¡Qué menta, Dios mío! ¡Qué menta! Es más bruto Está rico eso Está rico Ya limpio más el pollito Os explico La tortilla va tal que así, ¿vale? ¿Veis la patatita? Está como picadita La papa La papa La papa en el sartén está picadita Entonces lo vamos a escurrir ahora La vamos a dejar enfriar Y nos vamos a poner con los huevos Los huevos Estoy a punto de terminar mi gallo pinto Y así te queda la mitad de la tortilla Es muy graciosa Te gusta con la yema cruda O con la yema medio cocinada Medio cocinada A mí lo crudo así Como que así como calditos Y como que le corran ¡Qué asco! ¡Cerno! ¡Qué perdo es! Es que de verdad Es un poco de líquido blanco Y se te va la punta cabeza, ¿eh? Vale, entonces Los siguientes pasos van a ser Vamos a mezclar el huevo Con la tortilla Todo O sea, con la patata, perdón Y lo vamos a meter otra vez en la sartén Y le vamos a echar la cebollita Y entonces viene la clave del éxito Que es esperar a que eso se cuaje Y se vaya haciendo Y vamos a tener que En el momento de La vuelta Que es lo más importante La vuelta La vuelta Que es coger un plato Echar media tortilla hecha Y media noche ¡Clack! 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 Vamos a hacer lo que empape bien Sin cebolla Es un debate nacional Si hay un español Viendo en este momento el video Cométenme aquí abajo ¿La come con cebolla o sin cebolla? ¿Cómo es? Sí, por vos Tengo curiosidad Así que si alguien más sabe de esto ¡Sí, voy a! ¡Espera! ¡Que te den por culo! ¡A mí no me voy a decir eso! ¿Voy? Estoy espapuchando Con el huevo Y la patata Y entonces lo que vamos a hacer ahora es Vamos a calentar la sartén Lo vamos a echar todo Y empieza la magia Ahí va Ahí va ¿Lo veis? Y ahora se tiene que hacer Por el lado de abajo Por el culo Que es el que está tocando la sartén Fundamental Nunca se come con cuchillo Diego, ¿estás preparado para la vuelta? Si hago la vuelta bien hecha Quiero decirle que Puedes español Tienes un punto de español Tiene que ser rápido Vale Lo tienes ¡Espera! ¡Espera! Ahora bien la segunda parte Ahí Ahí Suave, suavecito Esto parece una tortilla española ¿Lo tienes? ¡Lo tienes! 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 Bueno, terminamos nuestros platos Vean cómo me queda la tortilla española Por favor, el gallopinto O sea Mirad, calidad No, vean, vean, vean Está mejor la mía Ahí tienen Vamos a probar ¿Qué tal? Mmmmm ¿Está bueno? Está buenísima Y yo procedo con vuestro gallopinto Pura vida, Mae, va por vosotros Mmmmm ¡Está bueno! Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga! Así que pues nada, gente Si les gustó este video Denle muchos, muchos, muchos likes La meta para este video Van a ser 500 likes Y que su vida llegue a sus mil followers en Instagram Así que tienen que ir a su cuenta de Instagram A seguirla en este momento La cuenta es La arroba, Sofi, la fuente ¡YES! ¡Vamos, hermanito! Una vez lleguemos a los 500 likes Y lleguemos a los mismos... A los... Mil followers Apareceré otra vez en un video ¡Eh! ¡Espaque los nuevos! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Mua! Ya está ¿Cómo vale? ¿Cara o cruz? 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 Espérate ¡Cruz! ¡Limpias! ¡Ay, no! ¡Limpias! ¡Sí! ¡Limpias!